10. COPEX Allí mismo, en el banco de la estación, se durmió Bania. El guardia no lo molestó hasta la mañana, porque en el banco de enfrente estaban sentados los dos militares. 11. Cuando por fin se lo despertó, los soldados rojos ya se habían marchado. El guardia miraba en silencio a Bania, y el chico comprendió que había que irse. Se dirigió hacia la calle Mayor, pues quería ver lo que ocurría en la explanada ante INSPU, y además había resuelto pasarse otra vez por el PSJM para hablar de la colonia 1º de mayo. Su andar era diligente, pero estaba de muy mal humor. El hombre que escribía en el rincón más alejado del PSJM, arrojaba sobre su existencia sombras bastantes lúgubres. Un muchacho, con una tiubeteica dorada, salió de una tienda. Era Bolodia Begunoc, la tiubeteica, el emblema en la manga del muchacho, y sus vivos ojos oscuros dejaron a Bania tan embelesado que se detuvo para contemplarlos junto a una reja de madera que protegía un arbolillo. Luego, Begunoc llevaba en la mano un bote de pasta para limpiar la trompeta. En la puerta de la tienda examinaba con atención la etiqueta de la tapa. Luego, se guardó la pasta en el bolsillo, pero al sacar a la mano la moneda de 10 cópex, destinada al viaje de vuelta en el tranvía, se le cayó y fue a parar rodando hasta los pies de Bania Galchenko. Bania se agachó con presteza, recogió la moneda y se la atendió a Begunoc, que lo miraba expectante. Bolodia la tomó y explicó algo cohibido. Es para el tranvía, porque si no, ir a pie son seis kilómetros. Bania sonrió por cortesía. A decir verdad, tenía entre manos asuntos más complejos. ¿Seis kilómetros? Tengo que ir allí. Bolodia señaló la dirección. A la colonia, primero de mayo. Estupefacto, Bania dio un paso hacia Bolodia. ¿A la colonia primero de mayo? Claro. ¿Tú eres de allí? ¿De veras? Incapaz de reprimir su contento, Bania se echó a reír. Bolodia sonrió. Muy ufano de su rango. ¿Bolono? Ya lo ves. Este es el uniforme de la colonia. Bolonia, Bolodia, levantó el codo. Su manga lucía un pequeño rombo de terciopelo en el cual estaba bordado con hilo dorado el número uno. La palabra, mayo. Bordada con hilo de plata. Cruzaba la cifra. Pues es lo que yo necesito. ¿Eres vagabundo? No, todavía no. Quiero ir allí y no consigo nada. Nadie me quiere enviar. Bania hablaba con seriedad. Se había parado en mitad de la acera y los transeúntes los empujaban a cada instante. Bolodia fue el primero en advertir que el sitio no era muy apropiado para conversar. Frunciendo el entrecejo, tomó del brazo a Bania y se lo llevó a un lado. ¿Sabes lo que te digo? Allí hay un soviet de jefes de brigada, la Mar de Severo. ¡Ay, esos diablos de jefes de brigada! Lo primero que dirán es que no hay sitio. Y luego preguntarán que a santo de qué te van a admitir. Más vale que te vayas a la comisión. Se llama Condemén. Ya ha estado en la Condemén y en Ispu, en todas partes el Estado. ¿Y ella no quiere? ¿Quién es ella? Una mujer que hay allí. ¿Se niega? Ella no quiere y él trata a la gente a empujones. Dice que la colonia es para delincuentes de los gordos. ¿Tú eres delincuente? Bolodia golpeó con la puntera del zapato el zócalo, bajó los ojos y se sonrió. Eso de delincuentes lo han inventado ellos. Pero no es más que una estupidez. ¿Comprendes? Eso no tiene importancia. Los nuestros dicen que eso es una equivocación. Bolodia meditó un instante y, fastidiado, pasó la vista por la calle. Tal vez el problema planteado era superior a sus entendederas. Sus cejas continuaban fruncidas. Por fin, movió enérgicamente los labios y sacudió la cabeza con ademán airado. ¿Sabes? Al diablo todos ellos. Tú vengas el sábado. Pediremos que te admitan. Yo se lo diré al jefe de mi brigada, a Liocha Chiriansky. Mi jefe es un buenazo. ¿Darás con la colonia? Hay que ir por la Horshohirovska. La encontraré. Con estos diez cópex, cómprate un panecillo. Bania tomó la moneda. ¿Y para el tranvía? ¿Te vas a ir andando? Andando, dices. ¿Por qué regla de tres? Iré en tranvía, pero sin pagar. ¿Sin billete? Claro, está mal, pero qué remedio. Iré haciendo trasbordos. De un tranvía a otro. Y el cobrador no se dará cuenta. Bania sonrió. Pero Bolodia, muy serio, le hizo el saludo militar. Se separaron. Bania contó los días que quedaban hasta el sábado. Bolodia Begunoc se acordó de Bolenco, el jefe de guardia, y comprendió claramente que debía regresar a pie a la colonia. Gracias.